Mire, hay un caso en particular que de una alerta Amber tuvo reacción y también, obviamente, pues justicia aquí en Nuevo León. Esto sucedió en la Ciudad de México. Una niña de nueve años desapareció ahí en el centro del país, pero fue encontrada aquí en Nuevo León. ¿Cuál ha sido precisamente la actualización de este caso? Agustín Martínez, tú nos tienes detalles. Platícanos. Buenos días. Josué, compañeros, muy buenos días. La ciudad de Monterrey para establecerse en un domicilio de una colonia en el municipio del Carmen, donde habría cometido diversos delitos en contra de esta pequeña. Las investigaciones de las autoridades novolonesas, en coordinación con las de la capital del país, establecieron la ubicación del sospechoso, así como también de la propia niña de nueve años que fue rescatada en el mencionado domicilio del municipio del Carmen. Se vincula a proceso al sospechoso por tres delitos. Él se llama José Ricardo, de 42 años de edad, quien enfrenta los cargos de rapto, corrupción de menores y equiparable a la violación. La niña, bueno, pues había desaparecido en días pasados, a principios del mes de septiembre. Se activó una alerta AMBER por la fecha de los hechos del 4 de septiembre del presente año. Esta niña que fue vista por última vez allá en la delegación Coyoacán, más bien en la alcaldía Coyoacán, en la colonia Pedregal de Santo Domingo, en la Ciudad de México. Y bueno, pues las autoridades de aquí de Nuevo León y también de aquella entidad logran ubicar a este sujeto en un domicilio de aquí del municipio del Carmen, colonia privada Los Prados, acá en el Carmen, Nuevo León. Donde se logra a través de indagatorias establecer la ubicación de este sujeto y donde también se rescata a la niña de tan solo nueve años de edad, cuya identidad pues se mantiene en reserva por razones obvias. Cabe señalar que de acuerdo con la pesquisa, este sujeto logró contactar a través de las redes sociales a la niña. Al no haber una vigilancia adecuada por parte de los padres o tutores de esta niña, bueno, pues este sujeto logró de alguna forma envolverla, seducirla y viajó. Viajó el 5 de septiembre, bueno, más bien viajó a principios de septiembre allá a aquella ciudad, a la capital del país, donde finalmente realizó el viaje en autobús hacia Monterrey. Bueno, pues finalmente en fecha 5 de septiembre la niña fue localizada y se procedió a la detención del sujeto, Josué. Atentos a este caso, que se haga la justicia y la pena ejemplar a este hombre, en caso de que así se le compruebe los obvios delitos, pues como ya lo decías, de este rapto de una menor nueve años, que pues en el término que ya lo explicabas, la sedujo un hombre de 42. Increíble. Gracias Agustín. Hasta pronto. Hasta pronto.